Vídeo rápido con dos noticias, una de Messi y una de Cristiano. Empezamos por la pulga. Andrés Iniesta es un referente del fútbol español y del Barça, aún se encuentra activo vistiendo la camiseta de Kobe japonés. Ha dado una entrevista para Gaceta de lo Sport y ha hecho un repaso sobre el trascendental partido de la Champions entre el Barcelona y el Inter. Además ha hablado sobre su futuro, sobre Gabi y Pedri y de la polémica posibilidad de que Messi vuelva al club culé. Fue un resultado muy malo para el Barcelona por las consecuencias que trae. Los partidos contra el Inter siempre son emocionantes y difíciles. Hay momentos en los que expresas tu decepción. En mi opinión las jugadas de las que se habla fueron claras y, dada la importancia del partido, cuando las decisiones te golpean, asumes el golpe de forma negativa. Es vital que el Barça gane para que sea vivo en la competición. Es un partido crucial. El Inter tiene un gran equipo y será complicado para el Barcelona. Espero que el Barça tome la iniciativa y que el Inter espere sus opciones, incluso considerando que en teoría el empate podría convenirle. La Champions League es una competición de detalles. Si te equivocas lo pagas, pero el Barça tiene una gran oportunidad de remontar y espero que tenga éxito. Desde la distancia me parece que alrededor del Barcelona hay una cierta inestabilidad emocional. Las victorias dan mucha moral pero basta una sola derrota para que vuelvan las dudas, para que baje el ánimo general. Creo que el Barça ha encontrado una excelente alineación y tiene una plantilla muy completa. El trabajo realizado desde el inicio de la temporada es excelente. La confianza y la esperanza deben seguir siendo altas. No se pueden condicionar tan fácilmente. Solo tengo recuerdos negativos por la eliminación y porque me lesioné. No sabía si llegaría el Mundial. Ese reto fue una doble decepción para mí. En la vuelta recuerdo el increíble ambiente, el gol anulado, a Boyan, la tensión. Ya lo he dicho antes, los partidos con el Inter están llenos de cosas porque es un equipo que siempre tiene grandes jugadores. Seguiré un año más en Japón y luego ya veremos. Me encantaría volver al Barça. Es mi casa pero aún no sé en qué calidad. Entrenador, director deportivo o algo así. En cualquier caso, lo primero que tengo que hacer es entrenar y de momento sigo viéndome como jugador. Es bonito pensar que alguien que ha sido y dado tanto al club pueda seguir haciéndolo aunque deje de jugar, pero debe darse las condiciones adecuadas para ello. No se puede decir no voy a hacer nada, pero déjame volver. La carrera de Sergio Busquets es una de las mejores de la historia del fútbol. Gaby y Pedri tienen a su lado a alguien de quien pueden aprender mucho, que puede apoyarles y hacerles crecer dentro y fuera del campo. Son dos chicos muy jóvenes que tienen mucho presente y un futuro espectacular. Gaby y Pedri juegan con mucha naturalidad, con facilidad. No creo que sientan la presión. Más bien es en el exterior donde haría bien en dejarles tranquilos. Está claro que tienen que convencer como lo hicimos Xavi y yo. Llevan el fútbol por dentro, no se les nota que sufran en el campo ni que rehúyan la responsabilidad. Se ve que disfrutan y eso es algo que sale de dentro o se tiene o no se tiene. Por tanto, esto es lo que opina Andrés Iniesta, entre otros temas de la posible vuelta de Leo Messi al Barcelona. No lo ve claro, pero tampoco imposible. Vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo que está pasando por muy malos momentos en el Manchester United y ha recibido un comentario de un ex compañero y leyenda de los Red Devils sobre su rendimiento en la actualidad y en el pasado. Cristiano Ronaldo no está atravesando un buen momento en su carrera después de haberse saltado la pretemporada. Eric Ten Hag ha sido claro y serio en sus decisiones y Wayne Rooney opinó sobre la situación del luso. El entrenador tomó un camino diferente por cómo está jugando y ha tenido éxito. El y Messi son dos de los mejores jugadores, pero al final del tiempo nos alcanza a todos, dijo un Wayne Rooney que sabe perfectamente lo que es tener que decirles adiós al fútbol. El ahora técnico fue claro e insistió en que Cristiano no es el jugador que era cuando tenía 22 o 23 años, de modo que será complicado para él estar en el banquillo. Pero Rooney no lo descartó para siempre y acabó diciendo que hay que tener paciencia porque su oportunidad llegará de nuevo. Por tanto, estas son las palabras contundentes de Rooney sobre CR7.